No se podía permitir lo que se le estaba haciendo al compañero Escalante. Repudiamos lo que realizó este fiscal Walter con llevar unas medidas sin fundamento, que es la detención. Escalante no tiene antecedentes, Escalante no es un delincuente, así que me parece un abuso de autoridad lo que realizó. Pero lo veremos diciendo, nosotros ante las adversidades nos fortalecemos, por eso hoy día aquí hay 4 municipios solidarizando con este compañero y nosotros somos consecuencia de Escalante. Él con 65 años de edad, pudiendo haber estado tranquilo en su casa, hoy la sigue peleando, peleando por la juventud que hoy lo acompaña y no lo dejó solo y eso es lo importante, dando un ejemplo de desobediencia judicial, por eso la detención, un intendente anda paseándose en la cameta de un millón y medio de pesos, desobediendo una orden judicial hace dos meses, dejando sin trabajo 42 compañeros, ni los dedos le pintaron. Por eso esta es la vergüenza de sociedad que tenemos, porque la justicia, a la crítica la hicieron los mismos políticos, tanto el secretario de Seguridad de la provincia, donde reflejó hace pocos días que la justicia es un mamayacho y hoy lo demostró con la detención de un compañero, no es porque él sea municipal ni porque sea dirigente sindical, sino que criminalizó una protesta que era justa, a donde compañeros cobran un aguinaldo de miseria que son 1.500 pesos, por eso muchos no entienden por qué peleamos por aumentos en blanco, porque el aguinaldo, estos jueces no actúan de oficio y no ordenan a los intendentes que se pague del total de sueldo, como hay una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a donde trabajadores en el interior tienen aguinaldos de 1.500, 800 y 1.000 pesos, que es una vergüenza. Walter, ¿cuáles son los municipios que están acompañando hoy a la gente de Valleviejo y en qué otra parte de la provincia se están produciendo cortes? Ahora los cortes se están haciendo aquí en Valleviejo, si no lo liberan hoy se va a hacer en Andalgalá, Shecreo, Chumbicha allá con los compañeros, hoy aquí está Fray Mertensky, capital, Chumbicha y Shecreo acompañando, así que esperemos que esto no se incremente, que se entienda que acá hubo una responsabilidad de un mamayacho de fiscal que atacó a un trabajador.